Hola, ¿te gustaría empezar en YouTube y ganar más de 500 dólares al mes en 60 días o menos? Quiero felicitarte porque estás en el lugar correcto. En laacademiayoutubers.com aprenderás las mejores estrategias para ganar dinero y alcanzar tu libertad financiera. Quiero enseñarte una de las fuentes de ingresos que vas a aprender a generar a través del curso Academia YouTuber. En el canal de YouTube, una de las fuentes de ingreso es recibir los pagos a través de tu cuenta de Google AdSense. Como puedes ver aquí, los ingresos obtenidos a través de mi cuenta de Google AdSense en el mes de octubre por importe de 432 euros, lo que equivale a unos 500 dólares. Pero eso no es todo. Google AdSense y los ingresos de anuncios a través del canal de YouTube es una de las fuentes de ingresos que vas a generar a través de laacademiayoutubers.com. Estamos a 9 de enero de 2019 y quiero contarte algo personal. Cuando empecé a trabajar por Internet, veía a muchos gurús compartir diversas estrategias, muchos métodos para ganar dinero por Internet. Casi siempre enseñando una captura de pantalla. Pero eso es algo con lo que no estoy de acuerdo. Creo que es mejor enseñarte una cuenta real. Los últimos 6 meses, los ingresos que he obtenido utilizando las diferentes fuentes de ingresos para ganar dinero por Internet, en la fecha 9 de enero tuve un ingreso de 120 dólares, que haciendo el cambio son 100 euros. El 8 de enero obtuve un ingreso de 138 dólares que equivale a 115 euros. Si clicamos en el apartado para ver 50 resultados, en el día 4 de enero obtuve un ingreso de 252 dólares. El 17 de diciembre un ingreso de más de 1000 dólares. Podéis ver el primer ingreso de 463 dólares más 691 dólares más 48 euros. En el día 12 de octubre 445 dólares. En el día 11 de octubre 788 euros. En el día 27 de septiembre 724 euros. En el día 25 de julio de 2018 puedes ver que tuve un ingreso de más de 2000 dólares. Puedes ver que los ingresos son de 1923 dólares más 291 dólares. Y por sólo 49 dólares vas a tener acceso a donde podrás aprender cosas tan importantes como los elementos y los pasos que necesitas para alcanzar tu libertad financiera. Y obtener ingresos de 500, 700, 800, quizás 1000 dólares. Depende de tu esfuerzo, dedicación y el tiempo que decidas dedicar a todo esto. Debajo de este vídeo vas a ver toda la información. Sin embargo, ya tienes todos los detalles para acceder a laacademiayoutubers.com. Así que no esperes más. Haz clic aquí abajo y accede ahora mismo a este curso de YouTube. Nos vemos ahí dentro y nos va a encantar que formes parte de nuestro equipo. Si tienes dudas, aquí abajo está nuestro contacto. Escríbenos y con mucho gusto te responderemos lo antes posible.